ahí está sabía 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 que había que clickearlo si lo presentía sabía que para algo era esa pelota a ver oh no lo tenemos qué es esto oh hola ok me alegro de verte aquí bf me alegro de poder hablar con un ser vivo quién es esta persona qué referencia aquí a qué referencia de juego estamos haciendo es me suena un poco de el tarrón abundartel por ahí puede ser he estado en confinamiento solitario por miles de millones de años oh shit bueno puedo ver que tienes una parte de mi cara no es así que creo que necesito que eso vuelva a mi lugar al que le pertenece creo que eso creo que necesito que eso vuelva al lugar que le pertenece mi cara pero no me gustaría simplemente arrebatártelo sin darte nada cambia así que te voy a ofrecer un trato me das esa cosa que encontraste y me ayudas a encontrar mis otras weas me encanta muy chileno mis otras cosas y yo te doy 3000 batallas de rap 3000 wow buena oferta bastante te gustan esas cierto bueno qué dices tenemos un trato así quiero saber quién eres y solo soy un espíritu de ambulante atrapado en una máscara por alguien malvado y tú eres el único que puede ayudarme el único que puede escucharme quiero ser liberado al fin de mi terrible hechizo así que por favor considera mi trato 3.000 batallas de rap cortesía de mí que me dices aceptemos que bien no podría estar más feliz de trabajar contigo bueno yo sí estoy bastante feliz tres mil canciones no suenan a tanto la verdad como valoro tu inteligencia como individuo no te voy a servir en un plato la información que necesitas para encontrar mis piezas pero igual si en algún momento te sientes un poco perdido siéntete libre de hablar conmigo sobre cualquier cosa por favor ok qué es esto a ver cuéntame sobre ti mi nombre es cypheros pero personalmente decidí llamarme phantom cypheros por el momento porque bueno ahora mismo no existe suena genial si me lo preguntas a mí o me puedes llamarse cómo me llaman mis amigos no tengo amigos qué pena qué pena ver eso la verdad como sea de que estábamos hablando porque estás aquí aquí es a ver cómo llegué aquí lo chistoso que no lo sé en un momento estaba haciendo mi trabajo y lo siguiente que recuerdos estar así destrozado aunque mal aunque recuerdo haber tenido una visión antes de transformarme escuché una voz extraña pero ahora mismo no quiero entrar en detalle no tengo ni idea de por qué fue escogido este lugar supongo que tiene algo que ver con la extrema descontinuación del tiempo que ocurre aquí he estado aquí por mil millones de años y tú sigues 519 que o sea me conoce cuando yo tenía 19 años bueno ahora estoy acá tuve mala suerte perdí mi cara y ya no puedo hacer mucho que digamos sobre chaggy a ver oh yo odio a ese tipo no a los panas odio al alto pero todos ellos tienen algo en común su poder increíble los chaggy pueden lograr muchas cosas diría que son bastante fuertes he estado siguiendo su vida desde el comienzo antes de que me convirtiera en máscara parecían interesantes el alto no quieres el alto el de bolera roja su vida ha sido como una tragedia es muy triste la del alto rojo el chaggy rojo ha sido muy fuerte mentalmente incluso a través de su dolorosa vida o sea el chaggy verde es el alto pero el chaggy verde parece que no es muy estable mentalmente ahora lo más importante las piezas que tenemos que coleccionar así las piezas de mi cara se me fueron arrebatadas y ahora están en parramadas por ahí desparramadas creo que quiere decir pero no están nada lejos te será muy fácil encontrarlas todas créeme una de mis piezas que faltan es mi boca con mi boca puedo hablar sin ella sólo te puedo hablar a ti y a tu y a tu girlfriend creo que quizás no sé y a tu girlfriend creo que quizás no sé sólo me está mirando de forma desafiante creo que mi boca está colgando el techo de una mansión y se cayó en algún momento ok entonces tengo que ir a las canciones que el que sus partes me pregunto por qué si se porque la canción que estaban cantando era malísima mi boca se rió tan fuerte que sólo se cayó creo que es una de las canciones que jugaste en el segundo capítulo ok ok atento con eso bueno eso atrapa a mi boca cuando se caiga al techo debería ser fácil no ok vamos por la boca entonces asegúrate de no morir ok a esperar no puedes o casi se me empiezas me la puedes pasar a la regla el ojo y gracias 10 ahora faltan tres piezas buena suerte ok supongo que tenemos que ir a la boca entonces para buscar su su boca y dijo que está en una canción malísima del segundo capítulo el segundo capítulo oh ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está hay que capturarlo ok 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 será con eso suficiente cuánto tiempo tres segundos ok encontramos su boca let's fucking go ok vamos faltan dos estoy cerca de estar completo eres el mejor gracias por ayudarme en esto porque le dice vi dato curioso hay una parte del mundo en donde se lo se le dice completo a los hot dogs ok buen dato curioso chileno te mandaste si acá se dice se le dice completo a los hot dogs o al panchito argentino muy bueno muy bueno a quién se le ocurrió ese nombre es físicamente imposible que un hot dog esté completo ok ok creo eh tu pasado tu trabajo y el poder de saque tenemos más historia ok antes de que me atraparan en esta máscara yo era algo distinto algo poderoso muchos me temían aún más me odiaban no podría haber querido más poder lo tenía todo pero cuando te vuelves muy poderoso alguien te lo va a quitar sin piedad no se puso triste existe un ser que le gusta jugar a ser dios alguien tan poderoso que ni te lo podrías imaginar es el que me dejó así y no hablo de tus dioses regulares de mitología o las formas de o las formas god sin color hablo de mi potencia total pero igual cuando tienes eso a quien no le gustaría actuar como que el multiverso está en sus manos ojo pero no te preocupes por eso con tu ayuda le podemos ganar a la omnipotencia se puede se puede ganar a la omnipotencia lo dudo bastante creo oh yo solo ya sabes eh vengo de una familia de gobernantes básicamente hacemos lo que sea necesario para volverse más poderosos y conquistamos universos o algo yo con mi hermano nos hemos peleado por ese hecho mi hermano intentó matar a nuestro papá ¿puedes creerlo? al final él se... oh shit olvídalo lo que tienes que saber es que hago weas geniales hace weas geniales muy bien el poder de Shaggy a ver espera no me digas no me digas que le escribiste el cuento de los porcentajes de poder jajaja jajaja tonto weón solo estabas lesiando ok yo se lo traducco al español no se preocupe jajaja estúpido solo te estaban molestando o sea no me malentiendas o sea no me malentiendas ellos son extremadamente fuertes pero ¿cómo mierda un ser podría saber su exacto porcentaje de uso hasta los decimales? tiene sentido tiene sentido necesitas un lector externo para saber eso yo lo tengo créeme los numeritos que te dicen son grandes exageraciones la verdad es que yo también lo había pensado ok pero le ganan a Goku ok eso nos interesa saber a todo a ver ¿quien? no conoce a Goku no le sabe está bien ok veamos la siguiente pista de la siguiente pieza me falta el marco de mi cara ya sabes la cosa donde las cosas van en las cosas si donde la hueá va en la hueá y la hueá muy bien la base forma en forma de mitad de corazón bueno mi marco fue lanzado hacia el suelo ok de alguna forma está enterrado debajo de la mansión que mierda podrías ir de vuelta a la canción en donde hiciste enojar a Shaggy para que rompa la mansión completa de nuevo para que mi marco se desentierre ok para que lo puedas agarrar entendido bueno vamos entonces a ver qué tal de vuelta a los menuzes ok entonces tenemos que seguir a tenemos que ir a God Eater que aquí es cuando se enoja Shaggy si no mal recuerdo veamos qué tal veamos qué tal con el 9k jeje uy entonces tengo que estar girando con el mouse 3,2,1 Uy, pero no tengo para agarrar No tengo para agarrar con el mouse de todas maneras Ok, ¿está revisando el mouse? No, creo que no Bueno, vamos a que se tenga Quizás hay que jugarlo en otro modo Manía quizás Puede ser ¿Es mi idea o ahí se vio algo? ¿Es mi idea o al inicio cuando se rompe Se ve algo? Me parece que cuando rompe Se ve algo, pero no tengo mouse Para agarrar o algo así, así que no sé Ahí está la cara Se ve Se ve el pedazo de corazón ¿Pero cómo lo agarramos? Quizás solo hay que apretar el click Oh, ahí está el mouse Aparece, aparece levemente ¡Shit! ¡Dios! Creo que ahí está bien Creo que en esta posición lo puse bien No tengo que mover el mouse Solo tengo que hacer click ¡Vamos! Lo agarré ¡Let's go! ¡Fuck! Me costó mucho Pero se logró Ok, vamos a ayudárselo Al señor cara partida Lo tenemos Bienvenido de vuelta Ahí tienes tu pedazo de cara, bro Oh yeah Oh por Dios Solo falta una pieza Creo en tipi Estamos casi listos Conmigo Dato curioso Creer en mí es literalmente Una oración incorrecta Ok Creer en mí Ok El pasillo Veamos qué pasa con el pasillo Ah, ese es el nombre elegante Que le ponemos al multiverso Ah, el multiverso Se llama el pasillo Ok Se ve como un pasillo gigante Con 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 un montón de puertas Las puertas llevan A distintos universos Así es como los chagis Llegaron aquí En primer lugar A esos dos Le gusta saltar De lugar en lugar Como sea Espero que no estés Muy sorprendido También hay muchas versiones De ti Obviamente Y Un montón de versiones De un esqueleto Por alguna razón Grande Grande Sans ¿Quién sabe? Quizás algún día Llegas a conocer a alguien De alguna de tus contrapartes Uy, sería interesante Se imaginan un Boyfriend versus boyfriend Estaría bueno Vamos, qué pasa con la familia De este chico Oh, no es realmente una familia Diría yo Piénsalo como creador Y sus creaciones Solo le decíamos Papá de nuestro creador Su nombre es The Merciless San God Shish Tremendo nombre Mis dos hermanos Se llamaban Excelsior El Gato Y Big Lion O Gran León Lo cual me hace preguntarme ¿Quién les puso Sus nombres? Un otaku Probablemente Oro Como sea Eso sí Nunca conocí a Excelsior Big Lion Lo mató Genial, ¿no? Tener un maniaco Como hermano Perdón Al final Lo sobrepasé En poder Sobrepasé Incluso a mi papá Y cuando el Big Lion Intentó ir por mi papá Hice lo que tenía que hacer Imagina intentar Matar a tu familia Por un desacuerdo Fuerte, ¿eh? Vamos, qué pasa Con el pasado de Chaggy ¿Su pasado? El alto no ha pasado por mucho Por eso es el más débil ¿Quién es el alto? What? Pero los otros han pasado por mucho El verde obtuvo sus poderes A los 17 años El rojo a los 18 Eran muy jóvenes Creo que esa fue la clave Para su crecimiento De fuerza increíble Pero hubo un momento Que marcó sus vidas Chaggy tenía este grupo Entero de amigos Pero en un punto Algo terrible pasó Uh, ¿qué le pasó A los cazadores De fantasmas? Una de sus amigas Se volvió loca Y mató a todos ¿Qué? ¿Quién? Chaggy verde La amaba profundamente Fue muy doloroso Para él verla En ese estado psicótico Se refiere a Velma ¿Velma se llamaba o no? ¿Puede ser que fuera Velma? ¿Velma se volvió loca Y los mató a todos? Él logró que ella No matara a Scooby Antes de que ella Acabara con su propia vida Uy, fuerte la historia Chaggy rojo No tuvo tanta suerte Él no tenía una conexión Tan cercana con ella Así que no estaba presente Cuando la masacre ocurrió No, por eso Chaggy rojo Dice que perdió A su Scooby Hace tiempo Solo volvió Del almuerzo Y se encontró A su grupo entero Muerto Chaggy Se han vuelto Más y más fuerte Desde entonces Estaban devastados En ese momento Especialmente Chaggy verde Pero por suerte Lograron superar el trauma Ahora tienen 70 años Y se centran en descubrir lugares A través del pasillo Siguen volviéndose más poderosos Y encontrando más oponentes Genial verlos felices Ah, y en algún momento Se volvieron buenos cantantes Ok Ok, vamos con la pista De la última pieza entonces Una de mis piezas Es mi cuerno Espina de color naranjo Que me da poder No No podría vivir sin él Ah, espera No puedo vivir Yo mismo fui el que votó mi cuerno Y creo que quizás lo dejé Afuera ¿Del plano existencia? O sea, no me malentiendas Mi cuerno sí está fuera de la mansión Pero tienes que encontrar Un momento en donde La fábrica del espacio Se estuerza o gire o algo Para que puedas Fuera fuera de la realidad Ya Sé a qué se refiere Sé totalmente a qué se refiere De vuelta a los menús Aquí ya me queda claro Es la mejor parte de la canción Cuando tiene tremendo flow Y la cámara empieza a girar Hacia los lados Esa parte Definitivamente Tiene que ser eso Ok Esta parte creo que era Si no me equivoco No, estará tanto con los nos Aquí empecé con el tremendo flow Y se empezaba a mover la pantalla Sí, ahí está Let's go Voy a jugar Voy a jugar si esta parte Lo que me gusta Es muy buena esa parte Le quedó demasiado buena Ok Vamos entonces a pasarle La última pieza Al señor Mitad de cara Y veamos qué pasa Bienvenido Toma Toma Ok Lo hiciste Mi cara está completa Yo pensaba que literalmente Le íbamos a completar La otra mitad de la cara Pero era reinar esa mitad Me quedé Eres legendario Ahora finalmente puedo ser visto por todos Hay algo que falta ahora Si pudieras llevarme donde W.B. Chaggy Sería genial Pero Quiero hacer una cosa Ojo Pero es secreto Así que no preguntes Solo llégame No te arrepentirás Ok Nos vemos Ok Tenemos que ir a W.Chaggy Acá Supongo Acá Ojo Uy mira ahí está Aquí está Oh que loco el mod What the fuck Retrabajado Ahora puedo hacer la cosa Aquí Aquí voy Mírame vivir Ok ¿Y esto? ¿Y esto? What 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 ¿Paso? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? ¿Qué le hizo a Chaggy? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se rió como Como el rey de Clash Royale? Gracias V Finalmente puedo sentir Extrañaba tanto la realidad Estoy muy emocionado Puedo empezar a trabajar otra vez Puedo conquistar algunos universos Shit Creo que la cagamos gente Creo que la cagamos No No con este universo Por supuesto No me gustaría dejarte sin un hogar Eso me recuerda Tenemos unas batallas pendientes Oh verdad Que eran 3000 batallas Shit 3000 batallas de rap Eso es lo que prometí Pero tengo que hacer muchas cosas Aparte de quedarme aquí Solo tengo 3 minutos Si me quedo aquí por mucho rato Alguien podría atrapar Ya sé Cada 10 años terrestres Voy a venir a pelear contigo Una batalla de rap a la vez Chish Vamos a terminar en 30.000 años entonces Espero que no mueras Para ese entonces Bueno nos acaba de mentir Muy bien Aquí vamos A batallar Ok Ay no 9k Qué mal Conseguimos a seguir con Con 7k Me ilusioné Opa Eh bueno Me ilusionaron Ok Ok Si Su bolera tiene una cara Dios No Qué pasó Qué pasa Qué pasó Dios Me confundí Ok No está tan difícil Pero me confundo fácilmente Con las flechas todavía Compartemos A Quieres A la Ojeita con las luces Bueno, estoy haciendo horrible, puedo hacerlo mil veces mejor Y cada vez aumenta más la dificultad, como que le agrega más teclas Cómo que 130 fallos, por amor Que pésimo desempeño yo había mejorado mucho en 9k que me pasó. Eso fue divertido. Nos vemos en 10 años, vi. Volveré lleno de sorpresas. Más te vale estar listo. 10 años, pero eso es mucho. Bueno, desapareció. Felicitaciones. Bueno, algo hicimos con el universo. Muy bien. Muy bien. Como no estaban satisfechos con ese resultado, lo hice un par de veces más y salió bastante mejor. Así que este fue como uno de mis mejores puntajes. Ok. ok no 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 ha que grande DIOS! ¿Qué es difícil si me hace? Yo no fui el piso, no me jamás, ycont eerste mi muerte porque indication del contexto de hechos que después lo viscale es la siniestra, y después se recopan el rostro hacerlo con él. ¡Ah, dellos no son los cuadruples! Ok, creo que puedo hacerlo mil veces mejor, pero con eso me doy feliz por ahora. Bueno gente, espero que les haya gustado el videodito. Hoy día, un mod espectacular, gente. ¿Para qué estamos con cosas? Hace tiempo no teníamos algo tan interesante a hacer, como buscar secretos, ver una historia. Y un montón de cosas más que pasan. No sé si se me estará pasando algo. Quizás hay más secretos o qué sé yo. Pero ya estarán ustedes ahí para informarme si es que me falta algo, ¿cierto? Algo que descubrir, una canción secreta, algo más difícil. Puede ser. Bueno gente, muchas gracias por ver el video. Y ya nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. Adiós.